¿Qué es el sábado 24 de agosto? ¿Qué es el sábado 24 de agosto? Se saca la muestra para que se lleve la gente del INCUCAI, no es que se hacen dos extracciones por separado, trabajan conjuntamente la gente del Banco de Sangre con la gente del INCUCAI. Las recomendaciones, bueno, tienen que venir no en ayunas, sino desayunar liviano, no comidas grasas, un té, un mate cocido, con tostadas, mermelada, no manteca o criollitos. Después de la extracción, bueno, la gente tiene la obligación de desayunar en el lugar. Hablando del lugar, esta vez se va a hacer nuevamente en la sociedad italiana. Volvemos a la sociedad italiana, la vez anterior se hizo en otro lugar por una cuestión de que estaba ocupado el salón de la sociedad italiana. Otras recomendaciones es que, bueno, se llena una ficha, si alguien tiene dudas con respecto a alguna enfermedad preexistente, va a ser evaluado por una médica o un médico que venga desde el Banco de Sangre, y bueno, y le van a decir si está en condiciones o no de donar. Hay determinado tipo de medicamentos, como por ejemplo los de la tensión, los de la tiroides, que con eso no hay problema, la extracción se hace exactamente igual, no influye en la donación. Si no pueden donar a aquellas personas que han tenido una cirugía próxima a la extracción, digamos, tiene que haber pasado un año para eso. Así que, si alguien está interesado, y bueno, supongamos hace cuatro meses, seis meses, no lo puede hacer. Pero si quiere formar el grupo y tiene algún familiar que pueda hacer la donación, puede hacerlo lo mismo. O sea, queda involucrado en el grupo familiar. Bueno, recién nombrabas las cirugías en el caso de decir no, no podés donar. Pero también está lo otro que son los, el tema de los tatuajes. ¿Qué es lo que pasa con los tatuajes? Bueno, la modalidad de tatuajes ha cambiado muchísimo. O sea, no es como antes, las tintas, etcétera, han cambiado. O sea, incluso hoy los tatuajes sabemos que se pueden borrar, cosa que antes no se podía. La gente del banco de sangre te dice que si te hiciste un tatuaje hace seis meses, sí podés donar, no hay ningún problema. El problema es si ya hace pronto, digamos, hace pocos días que se han hecho el tatuaje, no. Pero si no, sí. O sea, es distinto a lo que era antes. O sea, hoy tenemos gente tatuada donando sangre y bueno, ningún problema. Pero bueno, si hay alguna duda, vuelvo a repetir, ellos te evalúan y bueno, si te dice que no la doctora, hay gente que va muy confiada porque piensa que no tienen ninguna enfermedad preexistente y sin embargo se la descubren en el momento y también está bueno porque bueno, si no es un riesgo, digamos, que se corre. Bien, Patricia, teniendo en cuenta las convocatorias anteriores, ¿de cuánta gente por ahí podemos estar hablando de donantes? En realidad la cantidad la determina el banco de sangre por una cuestión de los tiempos que se necesitan. No olvidemos que tenemos 100 kilómetros a la ciudad de Córdoba y hay componentes de la sangre que tienen que llegar a destino a pocas horas de haberse extraído. Entonces se hace la extracción de 8 a 12 y a más tardar a 1 y media, 2 de la tarde, la sangre tiene que estar allá. Entonces no es tanta la cantidad de gente que se convoca. Normalmente nos piden 20, 25 personas. A veces se excede un poquito, pero bueno, nos tienen, digamos, consideración y se puede hacer. Pero tratamos nosotros de equilibrar la cantidad de gente por, ya te digo, es una cuestión técnica. Bien, y el momento de la extracción, ¿cuánto tarda? Eso depende, depende de, no todos tenemos el mismo, funciona igual el organismo. Hay personas un poco más rápidas y otras un poquito más lenta, pero no más de 10 minutos. Lleva por persona, es una unidad de 400 mililitros, o sea que no es mucha la sangre que te extrae. Y bueno, y después la gente tiene que quedarse un ratito para que sea evaluada. Y otra recomendación que mucha gente no hace caso a esto es que si están trabajando en algún lugar y tienen que presentar certificado, que lo pidan porque no pueden ir a trabajar. No se puede hacer esfuerzos después de haber donado sangre, las amas de casa igual, tienen que hacer reposo, estar tranquilas. Y bueno, mucha gente no respeta eso y bueno, es algo que puede dañar. Así que ningún problema, piden certificado que la gente del Banco de Sangre se los da. Bueno, Patricia, recórdanos entonces el día, el horario y el lugar. Bueno, el día 24 de agosto, a partir de las 8 horas, la gente que está interesada se tiene que acercar a las oficinas, a las oficinas de UNICO sobre Belgrano 284, perdón, 286, al lado de la Sociedad Italiana. Y la extracción se va a hacer ese día en la Sociedad Italiana. ¡Gracias!